Once Caldas llega también de ganar en la fecha 14 la liga ante Envigado. Ahora Cortulua realiza trabajos de recuperación para afrontar este martes 26 de abril a los blancos de la montaña. Y para Manizales pues hay que esperar, mañana tendremos una evaluación médica, cómo terminaron, la recuperación, Mayer hizo un desgaste después de 10 días sin entrenar. Hay que ver, el martes ya jugamos, vamos. El estratega del conjunto tulueño habló sobre las dificultades de las que posiblemente podrá padecer el equipo a la hora de jugar en el Estadio Palo Grande de Manizales. Vamos a jugar en altura, vamos a jugar en una cancha que no es fácil, es un volcán, es una cancha desgastadora, rompe pierna, la altura, Once Caldas es un equipo con mucha dinámica, entonces vamos a ver un juego muy dinámico y entraremos a evaluar quién inicia y quién viaja a Manizales. Cortulua viajará con la ilusión de sumar como visitante y lograr un cuarto triunfo en línea con Once Caldas que se encuentra en la novena posición con 20 puntos. Pensar en lo que se viene de qué es Once Caldas. Cada día más queremos alejarnos desde el censo, queremos estar entre los ocho, este es un equipo que tiene todas las condiciones para hacerlo y bueno, como te digo, vamos por buen camino y ahora mantener la humildad y el mismo sacrificio para seguir haciendo las cosas bien. Cortulua actualmente se encuentra en la séptima posición de la tabla y enfrentará a Once Caldas este 26 de abril a las ocho de la noche por cumplimiento de la fecha 15 de la Liga Águila.